Me gustan tus ojos, me gustan tu boca, mira acá De lo que roce de tu piel, tu presente, tu aquel Me gustan, me gustan todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y solo, solo de nervios de pensar, que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar desde tu alma y yo de mis placeres Y me gustan por hoy, como me gustan de ti Yo te abrazco en la pantalla Yo te abrazco en la pantalla, yo te abrazco en la pantalla Me gusta tu estilo, medio despista мне duro Yo te abrazco en la pantalla, yo te abrazco en la pantalla, yo te abrazco en la pantalla Yo te abrazco en la pantalla, yo le abrazco en los lados, como te abrazco en tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!